Terminó asistiendo al Polo Económico Mundial luego de decir que no iría, el ridículo paso de Petro por Davos, gastos exorbitantes, doble moral y decisiones económicas que hunden a Colombia. Luego de haber dicho que no asistiría al Polo Económico Mundial de Davos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cambió de parecer al anunciar que sí viajaría a Suiza. A partir de allí, todo lo que sucedió a su alrededor ha sido calificado de ridículo. El sí y el no del viaje a Davos. El lunes 15 de enero, la secretaria de prensa de Presidencia de Colombia canceló el viaje de Petro a Davos argumentando que el itinerario de vuelo no le permitiría llegar a lo grueso la agenda programada para el presidente. Sin embargo, en una rueda de prensa desde Guatemala, Petro mencionó que sí iría al Polo. El alquiler de una casa por más de un millón de dólares. Previamente, antes del tira y encoge sobre ir o no ir a Davos, ya se había hecho público que Petro había alquilado una casa local en Suiza que costó, por tres días, un millón de dólares. La vivienda fue adaptada con varios espacios para convertirla en una especie de macroestand del turismo en el que se promocionó la cultura y productos de origen colombiano. Además, alquiló un vehículo Jeep para representar la cultura cafetera del país bajo la campaña Colombia, el país de la belleza. El vehículo provino de Zaragoza, una ciudad de casi 1.500 kilómetros de Davos y le habría costado al estado colombiano más de 36.000 dólares. La única nación del continente americano que hizo esta millonaria inversión fue Colombia, por lo que Petro recibió innumerables críticas. Le acusan de malgastar el dinero. Dentro de los que criticaron, la iniciativa está el ex ministro de Comercio y expresidente de ProColombia, Luis Guillermo Plata, quien aseguró que la casa Colombia es costosa e inútil en el marco del poro económico mundial. «Nadie importante sale de allí para verse con Petro», aseguró Plata. La hipocresía de los impuestos Durante el poro económico mundial, Petro compartió una noticia que generó un fuerte debate en las redes sociales porque más de 250 superricos provenientes de 17 países diferentes firmaron una carta abierta en la que solicitaban la implementación de impuestos sobre su patrimonio con el objetivo de contribuir al financiamiento de mejores servicios públicos a nivel global. Petro utilizó su cuenta X para compartir la noticia, pero recibió innumerables críticas por su doble moral, dado que sus propias prácticas y gastos contrastaban con el mensaje de solidaridad fiscal compartido por los firmantes de la carta abierta. Polémicas Declaraciones A las polémicas ya mencionadas se suman también las declaraciones de Petro que aprovechó el foro para anunciar que no contará más exploraciones de petróleo, gas y carbón en Colombia, lo que también generó innumerables críticas. A través de una publicación en su cuenta X, la senadora Paloma Valencia aseguró que la intención de Gustavo Petro es la de apoyar a la tiranía de Venezuela al comprar el petróleo que necesita Colombia causando dependencia energética. Eso dicen allá, acá ya todos sabemos que la preocupación no es ambiental, quieren apoyar al tirano Maduro sacando el petróleo y el gas de Venezuela, le generarán a Colombia una dependencia energética que hoy no tiene, dijo Valencia. Asimismo el senador Miguel Uribe calificó como inhumana la supuesta intención de Gustavo Petro en empobrecer a Colombia por puro capricho. El senador aseguró que detener las exploraciones de gas, petróleo y carbón representarían un costo inmenso para el país sin ningún beneficio para Colombia. No hay nada más inhumano que empobrecer a un país por capricho. Petro insiste en destruir el sector que representa el 55% de nuestras exportaciones, 26% de la inversión extranjera y más del 15% del presupuesto general, sentenció.